Y luego de una segunda manga que fue realmente no apta para cardíacos nos vamos a meter en la gran final de la categoría promocional con Lucas Bodanaui y Agustín Gajate largando en la fila de privilegio la segunda, Facundo Lienderoso y Valentino Pierrot la tercera para Franco Colapinto e Ignacio Tasef cuarta fila Juan Manuel López y Jan Reutemann en la quinta Tomás Espina y Jeremia Sealchi la sexta, Julián Módica y Tomás Vittar en la séptima, Jorge Barrio y Agustín Orellana la octava será para Stank y Matías todo listo, todo preparado, bandera verde arriba sí señores, la gran final se pone en marcha de esta forma vamos a ver quién se queda en el culpón con la punta, Lucas Bodanaui luchando otra vez mano a mano con Facundo Lienderoso sin embargo se queda con lo mejor se queda con lo mejor, Lucas Bodanaui vienen saliendo de la curva de las banderas Agustín Gajate nuevo segundo en la competencia, vamos viendo se van acomodando, qué gran carrera qué gran espectáculo que fueron brindando en la segunda manga una segunda manga realmente muy reñida donde pensé que Lucas Bodanaui podía también pegar un sorpaso sin embargo, realmente un gran triunfo de Facundo Lienderoso defendiéndose hasta el final con Agustín Gajate de ahí estamos, nueva vuelta de competencia en la punta la máquina de Lucas Bodanaui, Agustín Gajate y Facundo Lienderoso los mismos protagonistas que fueron partícipes de ese gran espectáculo de la segunda manga lo vuelven a hacer frente al público de la ciudad de Zarate en esta última presentación, esta tercera fecha por supuesto en esta gran final sigue mandando Lucas Bodanaui hasta el momento sin ningún tipo de sobresaltos Agustín Gajate viene midiéndolo pero muy tranquilo por el momento mientras Pechito López comienza a comandar el segundo lote ahí está también Ignacio Tacef haciendo de las suyas buscando las espaldas de la máquina de Agustín Orellana que viaja en el medio entre Pechito e Ignacio yendo a buscar el fondo ahí está Orellana buscando la succión de Pechito que claro, se abría para tratar de cuidar la cuerda ahí se mete Ignacio Tacef para dar cuenta de Orellana ni lerdo ni perezoso vio que fue por afuera Orellana y por adentro Tacef cuando Lienderoso ahí está Facundo Lienderoso que se viene defendiendo en la colita del primer pelotón del cual ya Agustín Gajate y Lucas Bodanaui siguen mandando pero en parejita ahí van, primero Lucas, segundo Agustín que no lo molesta por el momento a Lucas Bodanaui me parece que la idea que tiene Agustín es escaparse definitivamente mientras, claro, comienza a desesperar Franco Colapinto porque ve como le viene haciendo de tapón Facundo Lienderoso gran papel realmente para destacar lo de Franco Colapinto que se está midiendo en la punta de la carrera ya desde que comenzó este tercer espectáculo del año un gran ritmo y muy parejo a lo largo del fin de semana como el de Lucas Bodanaui que vuelve a estar enseñando el camino en el pelotón de máquinas de la promocional como lo hizo en lo que fue la primera manga ahí van pasando todos y cada uno de los protagonistas lo veíamos a Alonso Ortega a Ignacio Tacef, a Tomás Espina también a Tomás Vilar a Agustín Orellana que veníamos recién nombrando en el relato volvemos con Ignacio Tacef saliendo del sector de la curva de las banderas ya ha pasado a la punta de la competencia por el momento muy tranquilo Lucas Bodanaui conjuntamente con la máquina correspondiente Agustín Gajate lo mismo que Facundo Lienderoso junto a la máquina 342 de Franco Colapinto manteniendo todavía las colocaciones ahí estamos en la recta principal Agustín que no le pierde la pisada a Lucas Bodanaui pero que por el momento no va buscando el sorpaso el que sí intentó el sorpaso y lo logró fue Franco Colapinto que ahora cae dos colocaciones lamentablemente tres colocaciones en el sector del Curvón quedó muy abierto le hicieron el túnel en el sector del ingreso al Curvón y claro, muy difícil realmente cuando se mete una máquina cuando fabrica el hueco tratar de impedírselo cuando ahí recuperaba sobre la máquina 324 de Jeremia Cialci que se está viniendo para adelante con un buen ritmo sigue la lucha en la punta Lucas Bodanaui y Agustín Gajate mano a mano en el sector de la horquilla aprovecha ahora Agustín que está muy lejos el tercero en la competencia y por eso comienza ya a intentar el sorpaso sobre Lucas Bodanaui que viene firme en la punta ahí está la máquina de Valentino Pierrot el nuevo tercero en la carrera se están viniendo a buscar esta lucha casualmente entre Lucas Bodanaui y Agustín Gajate lucha cerrada por el momento con una distancia importante sobre el tercero intenta Agustín por un lado por el otro hasta el momento es un muro la defensa de Lucas Bodanaui cuando Facundo Linderoso intentaba recuperar algo de terreno lo veíamos a Pechito López y ahora por afuera la máquina de Ignacio Tacef lo intentaba sobre la máquina de Tomás Espina toma la voz dame la mí Espina que se impone en el sector de la curva cerrada hacia la izquierda la curva del retome e Ignacio que pierde algo de terreno y por eso se inclinaba hacia adelante tratando de entrar nuevamente en la succión de Tomás cuando Agustín Gajate buscaba por adentro busca por afuera en el currón y el Tano que no se quiere perder absolutamente nada y otra vez que vuelve a la lucha por la punta entre Bodanaui y Gajate lucha cerrada y realmente aparte carrera aparte lo que están haciendo tanto Lucas como Agustín ahí están girando con curva hacia la derecha y atención porque esta lucha está haciendo que tanto Valentino Pirrot como la máquina de Jeremia hacia Alchi recorten la diferencia cuando hoy vemos plena lucha lo sigue aguantando Franco Colapinto Facundo Lienderoso luego de una lucha que primero lo tenía Facundo Lienderoso delante y que en esta oportunidad lo tiene a Franco Colapinto otra vez marcándole el camino a Lienderoso ahí estamos recta principal para todos y cada uno de los protagonistas Facundo que va buscando las espaldas de Franco Colapinto cuando ahí estamos cerrando una nueva vuelta de carrera Lucas Bodanovic recuperando la punta sobre Agustín Gajate que a la salida de la curva de la bandera venía con mejor ritmo sin embargo arriba arriba está Lucas Bodanovic marcando el camino ahí estamos Agustín Gajate que va nuevamente por adentro atención con esta maniobra puede cambiar la punta por adentro por la cuerda Agustín Gajate cambia 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 la punta cambió la punta Agustín Gajate es el nuevo líder sobre Lucas Bodanovic que no se quedará de brazos cruzados recta principal atención bandera negra bandera negra para la máquina 305 correspondiente a Julián Módica por recibir ayuda externa a la hora de poner en marcha su máquina cuando atención ahí estamos ahí estamos el despiste el ayudista que le daba a Tomás a Ignacio Tacev que bajaba el pasto y que por suerte lo podía controlar el Tano en cámara lenta para no perderse absolutamente ningún detalle a la hora de rever esa maniobra en el sector del ingreso a la recta principal decía atención la exclusión para Julián Módica por recibir ayuda externa seguramente aparte de empujarla alguna reparación que está totalmente prohibida en la categoría del campeonato argentino ahí estamos saliendo con curva hacia la izquierda viniendo a buscar nuevamente la recta principal Lucas Bodanovic que le marca el camino otra mesa Agustín Gajate la máquina de Valentino Pirrón conjuntamente con Jeremia Cialci que se están viniendo aprovechando esta lucha que lo tiene como protagonista Agustín Gajate nuevamente arriba escoltado por Lucas Bodanovic saliendo de la curva del pico de pato del sector de la curva de la bandera Gajate que se tiene que abrir para evitar que Lucas Bodanovic se le logre colar por la cuerda buena tarea para la máquina 342 de Franco Colapinto que ahora busca los escapes de la máquina de Facundo Lienderoso un Tomala Budamel realmente importante entre la máquina de Facundo y la máquina de Colapinto que estuvieron luchando mano a mano durante casi toda la competencia primerísimo plano para Ignacio Tasef que en esta final estuvo un poco más complicado y ese despiste realmente en la recta principal con la ayuda de Tomás no lo ayudó demasiado cuando atención lo que le decía se vino Valentino Pirrot y en el sector del Curvón y aprovechó también aprovechó también Jeremías que está segundo tercero Lucas Bodanovic aprovecharon muy bien el desgaste que venía haciendo Lucas Bodanovic con Agustín Gajate cambió la competencia y atención porque puede cambiar la punta Jeremías que lo empuja que lo aguanta a ver a ver si cambió la punta otra vez Jeremías y Alcha arriba Jeremías y Alcha arriba va Valentino Pirrot y otra vez cambia la punta y en la ruquilla del fondo se va a decidir nuevamente porque por adentro por adentro Jeremías y Alcha y sin embargo Pirrot que se va que se va firmando en la punta de la carrera Lucas Bodanovic que viene a tratar de recuperar la recta principal un carrerón realmente de la promocional Gajate está en la cuarta colocación en el cuarto puesto pero muy escapado de esta lucha el único que mantiene el ritmo Lucas Bodanovic cuando Jeremías y Alcha y Valentino Pirrot se van tirando con todo aprovecha a Bodanovic en la punta nuevamente Lucas sin embargo le va cerrando el paso Valentino Pirrot que va marcando el camino gran carrera de la promocional ahí está Bodanovic metiéndose por adentro aguantando en el segundo lugar sin embargo se viene Jeremías y Alcha a reclamar los escapes a reclamar los escapes del pibe de resistencia Chaco que sigue aguantando sigue resistiendo en el tercer puesto cuando va por afuera bien amplio Lucas Bodanovic y atención porque se va sumando Jorge Barrio también sumado a la lucha y está Bodanovic recta principal mientras Facundo Alienderoso sumado con la máquina de Jorge Barrio que se viene aproximando también a brindar espectáculo lo vemos a Ignacio Tacef en el segundo lote recorriendo la recta principal del trazado de Sarte una lucha intensa por la punta realmente cambió todo el nuevo líder es Valentino Pirrot escoltado por Jeremías Yalchi ahí está la máquina de Agustín Gajate y Lucas Bodanovic batallando por el tercer puesto la tercera ubicación mientras Facundo Alienderoso también lucha y un poco más atrás Franco Colapinto de buen papel trata de aguantar en ese segundo lote cuando ahí está Ignacio Tacef yendo a buscar con Pechito López el sector de la horquilla del fondo se va decidiendo el clasificador final de esta gran final valga la redundancia de la categoría promocional en esta tercera presentación en el año en el trazado de Sarte por adentro va Pechito López por afuera aguantaba Ignacio Tacef gran carrera realmente una gran lucha en absolutamente todos lados cuando volvemos a la punta porque la lucha si nos la obliga Valentino Pirrotti Jeremia Sialchi en una baldosa la tercera colocación atención cámara lenta te pegaste un porrazo bárbaro y el Tano que no se pierde nada ni siquiera a la pirueta del empujador que claro se comía los neumáticos a la hora de salir corriendo y por eso hacía ese raro dibujo en el pasto del trazado volvemos a la carrera porque está el rojo vivo la punta de la carrera para Jeremia Sialchi que finalmente se lleva la cuadriculada y el triunfo escoltado por Valentino Pirro tercero Agustín Gajate cuarto Lucas Bodanovi una gran carrera para todos realmente quinto Jorge Barrio sexto Linderoso séptimo Franco Colapinto octavo Pechito López noveno Ortega Alonso décima colocación para Germán Ignacio Tacef décimo primero Tomás Espina décimo segundo Tomás Vitaro luego el resto de las máquinas triunfo en la final para Jeremia Sialchi escoltado por Valentino Pirro otro